No sólo para solicitar su voto a favor de un dictamen, sino para solicitar también su voto por la salud, el bienestar y la dignidad de cada una de las y los yucatecos. Porque este dictamen va más allá de la construcción del nuevo hospital Agustín Orán. Se trata de darle a quienes acuden a él, después de muchos años, un espacio más humano, un lugar donde la atención a la salud sea integral y sobre todo lo que todos anhelamos, que sane no sólo el cuerpo, sino también el alma y brinde a los médicos y médicas un espacio digno en donde puedan cumplir con su invaluable labor. Quiero también dejar también patente de que si necesitamos un nuevo hospital es porque hay enfermos. Hay más enfermos cada día y cada día necesitamos ampliar los servicios de salud y que quede claro, esto es fruto de la desigualdad social que hemos vivido por muchos años. Necesitamos reducir esas brechas de desigualdad, logrando más empleos y mejor pagados, mayor inversión en nuestro estado. Por tanto, nosotros como morenistas responsablemente vamos a apoyar todas las obras que sean en beneficio de Yucatán y los yucatecos.